Definimos a una articulación como la unión de dos o más huesos entre sí y todos aquellos elementos que contribuyen a dicha unión. Es decir, todos aquellos elementos que hacen que esos huesos, dos o más, estén en contacto. Y las clasificamos en base a su movimiento. De esta manera encontramos articulaciones que son completamente inmóviles y que se denominan sinartrosis. Algunas que son medianamente móviles y son las anfiartrosis. El ejemplo típico son los cuerpos vertebrales entre sí y aquellas que son muy móviles o diartrosis. Las sinartrosis se dividen en sincondrosis y sinfibrosis. Las sinfibrosis se denominan también suturas y son completamente inmóviles y el ejemplo típico son las de los huesos del cráneo. Nosotros vamos a dedicarle todo este tiempo a las diartrosis. Entonces decimos que las diartrosis son articulaciones móviles por excelencia, articulaciones móviles por excelencia, que van a estar divididas en base a las características de sus superficies articulares. Una diartrosis como tal tiene características anatómicas que le son particulares. ¿Y cuáles son esas? Primero, que tienen superficies articulares que son lisas. Es decir, las superficies articulares, los huesos que se tocan entre sí, la parte del hueso que se toca, que eso es la superficie articular, son lisas. No tienen ni una rugosidad. Y son lisas para evitar la fricción. A su vez, aparte de ser lisas, una segunda característica es que están recubiertas por fibrocartílago y alino. Acá lo ven en celeste. ¿Para qué? Para disminuir aún más la fricción. La fricción genera calor y el calor genera destrucción. ¿Sí? Todo lo que raspa duele. Ya saben cómo es eso. Bueno, una tercera característica es que están cubiertas e impermeabilizadas, cerradas herméticamente, por una cápsula articular. No sé si la palabra es impermeabilizada, pero bueno. Están cerradas herméticamente por una cápsula articular, que se va a insertar en los huesos que se articulan a milímetros de las superficies articulares. Una cuarta característica es que esta cápsula va a estar tapizada internamente por una membrana sinovial. La membrana sinovial, que está representada por tejido conjuntivo, tapiza internamente la cápsula y el hueso hasta que llega al cartílago. No cubre el cartílago y alino, es decir, que no cubre las superficies articulares. Y una quinta característica es el líquido sinovial. Un líquido oleoso, viscoso, aceitoso, que secretan las células de la membrana sinovial y que va a contribuir a la lubricación de la articulación. Como quinta característica tenemos elementos de coaptación. Cuando las superficies articulares no articulan perfectamente, una más grande, otra más chica, una más convexa, otra más cóncava, que es lo que debería ser, existen elementos que ayudan a una perfecta coaptación. El ejemplo típico es el rodete clenoideo de la articulación escapulomeral. Entonces, los elementos de coaptación pueden ser rodetes, manguitos o meniscos. Los meniscos son elementos de tejido fibroso, fibrocartelaginoso, en forma de C o en forma de O, es decir, ovoidios. Hay en la rodilla, hay en la articulación temporomandibular. Y los manguitos es lo mismo pero son cuadriláteros, como hay moadillas. El ejemplo típico es la articulación externo-chondro-costoclavicular. Y una séptima característica de las diartrosis es que presentan ligamentos que refuerzan externamente la cápsula y mantienen más aún la unión. ¿Cómo se dividen las diartrosis? Las diartrosis se dividen en base a las características anatómicas de las superficies articulares. Es decir, en base a la forma que tienen las superficies articulares. Y de esta manera encontramos seis tipos. Que son enartrosis, donde las superficies articulares corresponden a segmentos de esfera. Después tenemos las artrodias, donde son planas. Después tenemos las troclares, donde son poleas. Y vemos que las enartrosis tienen todos los movimientos. Es decir, separación y aproximación, flexión y extensión, rotación interna y externa. Y la unión de estos seis, que es la circunducción. No circuncisión, eso es otra cosa. Circunducción. Las artrodias tienen solamente movimiento de deslizamiento. Deslizamiento, metí mal la Z. Y las troclares, flexo-extensión. Ejemplos de las enartrosis, la escapulomeral. De las artrodias, aclombio-clavicular. Y de las troclares, la húmero-cubital. Después tenemos los tres grupos restantes, que son las trocoides, donde estas superficies articulares corresponden a segmentos de cilindro. Las en caja recíproco, donde una superficie articular va a ser cóncava y convexa en dos ejes. Y la otra la va a corresponder. Ejemplo típico de la silla de montar. Y por último tenemos las condilias, donde son ovoideas. ¿Qué movimientos tienen estas? Las trocoides tienen movimientos de rotación interna y externa. Las de silla de montar tienen separación y aproximación, y flexión y extensión. Y las condilias tienen movimientos de separación y aproximación, y de flexo-extensión. Ejemplos. De la trocoides, la radio-cubital superior. Del encaje recíproco, la trapezo-metacarpiana. Y de la condilia, el ejemplo típico es la húmero-radial. Sí, bueno.